Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de Mariana Victoria Borbón, ella fue la prometida del rey Luis XV de Francia, pero finalmente acabaría siendo reina con suerte de Portugal, después ella lucharía con uñas y dientes para que su hija primogénita fuese reconocida como reina de Portugal. Esta biografía es analizada por petición de Marc Rubio, Juan José Dávila, Héctor Viguera, Federico Zadro, María Elvira Estigarribia, Martín Tello, Facundo Manuel Mesere, Juan Manuel Díaz, Mateo González y Xiomara Fajardo. También me gustaría saludar a Daniela Pou y a Remedios Pérez. Mariana Victoria de Borbón y Farnesio nació el 31 de marzo de 1718 en el Real Alcázar de Madrid, en España. Fue hija del rey Felipe V de España y de la segunda esposa de este, la reina Isabel de Farnesio. El matrimonio tuvo siete hijos, siendo Mariana la tercera de sus vástagos. La niña estuvo muy unida a su hermano mayor, el príncipe Carlos, el futuro Carlos III de España, y ambos compartieron habitación, educación y muchos juegos. Cuando la niña tan solo tenía cuatro años, fue comprometida con el rey Luis XV de Francia. Este compromiso fue ideado para llevar a cabo una reconciliación entre España y Francia tras finalizar la guerra de la Cuádruple Alianza. Para poner paz entre ambos reinos, se negociaron tres compromisos. La princesa Mariana fue comprometida con Luis XV. Su hermano, el príncipe Carlos, fue comprometido con la princesa Felipe Isabel de Orleans, y su hermanastro, el príncipe Luis, el futuro Luis I de España, fue comprometido con la princesa Luis Isabel de Orleans. El 9 de enero de 1722 se llevó a cabo el intercambio de las princesas en la isla de los Faisanes. Mariana se despediría de su familia y de sus cuidadoras. Por aquel entonces tan solo tenía cuatro años y se vio rodeada de personas completamente desconocidas para ella. El 2 de marzo de aquel mismo año, la princesa llegó al palacio de Versalles. Allí la esperaba su prometido. El primer encuentro entre ambos fue bastante frío, pero enseguida Luis XV la acogería mucho cariño y juntos compartirían juegos, cuidados y educación. Por aquel entonces, el monarca francés tenía 12 años y los niños desarrollaron una gran amistad. Durante su estancia en Versalles, la princesa sería criada por Madame Ventadour y de su educación se ocuparía Mariana de Borbón, hija ilegítima de Luis XIV. Ambas mujeres cogerían mucho cariño a la niña y la quisieron como si fueran su propia hija. Dicen que Mariana era una niña encantadora y que estaba llena de alegría. Todos los miembros de la corte francesa la acogerían mucho cariño, en especial Isabel Carlota del Palatinado. Esta diría que la infanta española era una niña dulce y muy bonita. Los prometidos tienen una diferencia de edad de 8 años y por aquel entonces tenían la necesidad de que el monarca francés empezara a tener hijos inmediato, para asegurar así la corona francesa. Mariana contaba con tan solo 7 años cuando se decidió que tenía que volver a España. Era aún muy pequeña para casarse y para engendrar los hijos al monarca, así que su compromiso fue anulado. A Luis XV le buscaron una nueva prometida, la princesa polaca María Lesinska. Se sabe que la despedida entre Luis XV y Mariana fue muy amarga, ambos habían convertido en amigos inseparables y la partida de la infanta fue mi sentida por el monarca francés. El fin del compromiso de la infanta supuso que los reyes españoles se mostraran muy disgustados, ya que se tomaron aquello como un insulto y una provocación por parte de Francia, así que decidieron devolver también a las princesas francesas. Luisa Isabel de Orleans se había quedado viuda de Luis I de España, ésta había llegado a ser reina consorte de España por un breve periodo de tiempo y su hermana, Felipa Isabel de Orleans, no llegó a casarse con el príncipe Carlos. El fin del compromiso de la infanta española provocó numerosas tensiones y conflictos diplomáticos entre ambas coronas. Nada más llegar a la corte española, la infanta se encontró con que había sido comprometida con el príncipe José de Portugal. Mariana se mozó muy triste porque una vez más su mundo había cambiado, estaba de nuevo rodeada por personas que eran prácticamente extraños para ella, aunque fuese su propia familia. Pero la princesa no lograba acostumbrarse a la corte española y echaba mucho de menos su vida en Versalles. Mientras se negociaba su compromiso con el príncipe portugués, su hermanastro Fernando, el futuro Fernando VI de España, sería comprometido también con la princesa portuguesa Bárbara de Braganza. El 19 de enero de 1729 se llevó a cabo el intercambio de princesas en la frontera entre España y Portugal. Una vez más, Mariana se despidiría de su familia y de sus damas de compañía. Aquel mismo día se casaría con el príncipe José en la localidad portuguesa de Elbas. Ella tenía 10 años en momento en la unión y el 14. Los recién casados enseguida desarrollaron una buena relación. Mariana consiguió ser muy querida por las personas de la corte por ser una niña encantadora, pero con la única persona que no congenió fue con su suegra María Ana de Austria. Esta no simpatizó con la niña, ya que la consideraba como una princesa poco disciplinada que solo se entregaba a los juegos y a las diversiones. Mariana era tan solo una niña de 10 años cuando se casó con el príncipe José. Ellos mantuvieron una buena relación, aunque hacían vida por separado hasta que la infanta fuera capaz de generar hijos. Cuando cumplió los 13 años, la princesa empezó a menstruar, así que el matrimonio fue consumado y Mariana quedaría embarazada casi tres años después, alumbrando a su primera hija en el año 1734, la cual se llamaría María. Esta acabaría convirtiéndose en reina de Portugal bajo el nombre de María I. Mariana y su marido mantuvieron una buena relación, al menos los primeros años de casados. Ellos compartían algunos intereses en común, como por ejemplo la caza, la música, la ópera y el teatro. En el año 1736 nacería su segunda hija, la cual se llamó Mariana, pero ésta permanecería soltera toda su vida. En el año 1738 nace una niña muerta y en el año 1739 nacería Dorotea, pero ésta también se quedaría soltera. En el año 1742, su suegro, el rey Juan V de Portugal, sufrió un ataque y el lado izquierdo de su cuerpo se quedó completamente paralizado, así que su esposa, María Ana de Austria, se quedaría como su regente. Este nuevo cargo para la reina provocó nuevas tensiones entre suegra y nuera. Entre los años 1741 y 1744 alumbraría tres hijos varones, pero todos ellos nacerían muertos y en el año 1746 nacería su última hija, María Benedictina. Esa se acabaría casando con su sobrino el príncipe José de Braganza. Mariana y su marido habían tenido un total de ocho hijos, aunque solo cuatro de sus hijas sobrevivieron al parto. Esto provocó numerosas intrigas palaciegas y un verdadero problema sucesorio, ocasionando el distanciamiento de la pareja. Además, el matrimonio se vio seriamente afectado por las numerosas infidelidades por parte de José. Aparte de sus problemas conyugales y la falta de un hijo varón, Mariana se vio seriamente impresionada por su suegra y por su madre, la reina española Isabel de Farnesio. Esa estaba interesada en interferir en la política portuguesa y presionó a la infanta para que casara a sus hijas con príncipes españoles. Así, la corona española podría tener más poder e influencia dentro de la corte lusa y estaría más cerca del trono portugués. Mariana se mostró muy disgustada por aquel entonces. Todos los que estaban a su alrededor estaban decidiendo sobre el futuro de sus hijas, sin tener en cuenta su opinión y acabaría enfrentándose una vez más a su marido y a su suegra. Mariana quería lo mejor para su hija primogenita, la princesa María, y quiso luchar por sus derechos como posible reina de Portugal. En dicho reino no había ninguna ley que impidiera a una mujer gobernar, pero no estaba bien visto. Ellos preferían que la corona cayera entre las manos de un hombre, ya que se consideraban a las mujeres como demasiado débiles para reinar. Se pensó en casar a la princesa María con algún hijo ilegítimo del rey, Juan V de Portugal, pero Mariana se negó en rotundo. Así que entonces se decidió que la princesa se casase con su tío paterno, el príncipe Pedro de Portugal, y que en algún futuro ambos reinasen conjuntamente. En el año 1750 falleció el rey Juan V y la regencia de la reina María Ana de Austria llegaría a su fin, así que el beso en la corona cayó entre las manos del príncipe José, el cual pasaría a ser conocido como José I de Portugal. Nada más sentarse en el trono luso, él decidió desentenderse los asuntos de la corona y dejó todo el poder entre las manos de Sebastián José de Carvalho y Melo, más conocido como el marqués de Pombal. Mariana se quejó ante su marido en numerosas ocasiones sobre el poder y la influencia que tenía el marqués, ya que era éste quien realmente gobernaba en Portugal, llevando a cabo numerosas reformas que no simpatizaban a la nueva reina ni tampoco a la corte. El marqués y ella tuvieron una mala relación que iba en aumento según iban pasando los años. En el año 1758, su marido, el rey José I, sufrió un intento asesinato cuando se volvió a palacio tras mantener un encuentro con sus amantes. Mariana quedó como regente por primera vez mientras su marido se recuperaba las heridas. La reina intentó limitar el poder del marqués y contó con el apoyo de muchos miembros de la corte. Mariana demostró ser una reina capacitada para la gobernación, pero se encontró con los conflictos que mantenía Portugal y España por el control de las colonias americanas y numerosos problemas con otros reinos europeos. Cuando su marido se recuperó de sus heridas, volvió a colocar al marqués de Pombal en el poder y esas hostilidades que intentaba solucionar Mariana durante su regencia se agravaron aún más, pero en el año 1776 el monarca sufrió una apoplejía y no podía seguir ejerciendo su cargo como gobernante, así que una vez más Mariana se convirtió en su regente. Como su marido se había quedado muy mal de salud, hubo una gran lucha interna por la corona lusa, pero Mariana pelearía con uñas y dientes por los derechos sucesorios de su hija primogénita. Durante su nueva regencia, la reina pudo gobernar más libremente. El marqués de Pombal había perdido gran parte de su poder y para evitar todos los problemas con este, Mariana le prohibió que visitara los aposentos del rey. También eliminó las reformas que éste había iniciado, las cuales no le gustaban ni a la reina ni a la gran mayoría de los miembros de la corte. Un año después, su marido falleció y su hija fue reconocida como reina de Portugal junto a su esposo, su tío paterno, el príncipe Pedro. Ellos pasarían a ser conocidos como María I y Pedro III de Portugal. Mariana permaneció muy cerca de su hija. Eso tenía un carácter mucho más débil que el suyo, así que la reina viuda guiaría a su hija en muchas ocasiones. Mariana siguió reinando desde las sombras e intentó solucionar los numerosos conflictos que tenían Portugal y España, así que ella misma viajaría hasta París para reunirse con su hermano, el rey Carlos III de España. Ambas firmarían una serie de acuerdos amistosos y nuevas rutas comerciales entre ambos países y sus respectivas colonias, además de fijar una frontera entre las colonias americanas y así evitar nuevos conflictos por las limitaciones territoriales. Durante este encuentro, Mariana intentó convencer a su hermano, el cual ya era viudo, para que se casase con su hija Mariana de Portugal, pero éste se negaría a casarse con su sobrina. Mariana estuvo cerca de un año en la corte española junto a su hermano Carlos y de ella partiría la idea de casar a alguno de sus nietos con los descendientes del rey español. Por ejemplo, el príncipe Gabriel de Borbón se casaría con su prima Mariana Victoria de Braganza y la princesa Carlota Joaquina de Borbón se casaría con su primo, el príncipe Juan de Portugal. Durante su estancia en la corte madrileña, Mariana empezó a sufrir distintos problemas de salud y hubo un fuerte reúma que lo obligó a desplazarse en silla de ruedas, así que decidió volver a Portugal junto a su hija la reina María I. Al poco de su llegada a la corte portuguesa, los médicos descubrieron que Mariana sufrió de problemas cardíacos. Durante dos meses, su salud fue de mal en peor, sus problemas cardíacos cada vez iban a más y tenía que seguir usando aquella silla de ruedas hasta que llegó un momento en que apenas podía levantarse de la cama. Finalmente, fallecería el 17 de enero de 1781 en la ciudad de Lisboa a los 62 años de edad. Sus restos mortales descansan junto a los de su marido en el Panteón de los Braganza, en la iglesia de San Vicente de Forá, en Lisboa, Portugal. Mariana pasó de ser una niña dulce y encantadora a ser una mujer con carácter que lucharía por los derechos sucesorios de su hija primogenita. Ella tuvo que soportar las infidelidades de su marido, las malas relaciones con su suegra y el abuso de poder del marqués de Pombal, pero aún así ella consiguió demostrar ser una mujer capacitada para la gobernación, ser una madre luchadora y una buena estratega. Ella luchó por los intereses de Portugal y consiguió zanjar aquellos conflictos con el reino de España. Mariana se enfrentó a muchas adversidades, pero finalmente salió triunfante y vio orgullosa como su hija conseguía sentarse en el trono de Portugal. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Mariana Victoria de Borbón. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedís que hiciera un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por estar suscritos y os agradezco de corazón que vayáis viendo los vídeos que voy creando. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.